Hola, ¿qué tal? Soy Dimitri Uralov, emprendedor, inversor, coach financiero, y en este vídeo quiero responder a unas preguntas que ha llegado recientemente por Facebook. He preguntado a las personas, oye, ¿qué es lo que queréis saber? ¿De qué queréis que grabe estos vídeos que estoy grabando para vosotros? Pues bueno, una persona me ha preguntado, me ha pedido que grabe un vídeo sobre los fondos de inversión, esta cosa tan común de la que muchas personas hablan, entonces vas al banco y te intentan vender un fondo de inversión. Pues bueno, en este vídeo quiero explicarte bien qué es exactamente el fondo de inversión y además hablarte de un par de cosas que son importantes cuando tratamos de los fondos de inversión. Bien, en primer lugar vamos a explicar qué es el fondo de inversión. Un fondo de inversión, siempre lo explicamos, por ejemplo, en las reuniones Cashflow o cuando lo explico a los clientes, básicamente ¿qué es? Es una cesta, una cesta de acciones, ¿vale? En la cual tú participas, digamos, con una pequeña parte, es decir, se unen, pues no sé, imagínate, 100 personas, ¿vale? Ponen el dinero en diferente proporción y todo este dinero va a una cesta, ¿y esta cesta quién la cuida? La cuida una persona que se llama gestor, ¿vale? Y este gestor, tú delegas en él la responsabilidad de comprar y vender acciones, ¿vale? De diferentes empresas, normalmente son acciones, sobre todo los gestores que realmente se mojan, otros gestores que no se mojan tanto compran otros fondos de inversión, otras cestas, pero bueno, esto es un tema para otro vídeo, con lo cual esta persona, con esta cesta, digamos, o con este dinero que todos le habéis puesto en la cesta, lo que hace es va comprando y vendiendo diferentes acciones, ¿no? La idea es que se supone que esta persona, como siempre, pues lleva corbata, tiene un máster en finanzas, a veces lleva el pelo engominado también, y se supone que es tan crack que, pues oye, con su gran sabiduría, podrá conseguir que este dinero que habéis puesto todos en conjunto, pues rinda mejor, porque las acciones que va a comprar, pues va a subir de precio, o va a darle, pues, dividendos, o va a darle algún tipo de beneficio, con lo cual, esta cesta de dinero que habéis puesto juntos, esta cesta de acciones de diferentes compañías, etc., va a seguir subiendo en valor, y con lo cual, pues vosotros como accionistas, digamos, de esta cesta, como participantes de este fondo de inversión, pues, ostras, con el tiempo iréis viendo cómo vuestro dinero está creciendo, ¿vale? Con lo cual, en su esencia, podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Pero normalmente, en su esencia, es esto, ¿vale? Normalmente hay una serie de reglas que, digamos, esta persona o este gestor declara por adelantado, con lo cual, digamos, tú ya sabes en qué más o menos, pues, esta persona va a invertir, ¿vale? Pues, oye, un 40% en bolsa americana, un exit por ciento en, yo qué sé, bonos del Estado, no sé qué, ¿no? O del Estado, pues, bueno, hay una serie de cosas que esto lo puedes siempre averiguar leyendo el prospecto, leyendo de qué va el fondo, ¿vale? Pero ahora, ¿qué otras dos cosas tenemos que tener súper claro cuando nos tomamos la decisión o cuando, pues, nos enfrentamos a la decisión de invertir o no invertir en fondos de inversión, ¿vale? Está claro que para muchas personas el tema de los fondos de inversión es una manera como muy fácil y, de alguna manera, muy pasiva de gestionar su dinero, ¿no? De realmente, oye, este dinero que ahorramos para las inversiones, tenerlo, ¿no? Como aparcado en algún sitio y ver, pues, oye, cómo este dinero realmente se invierte, ¿vale? Eso está bien. Pero hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La primera es que este gestor con pelo engominado y máster en finanzas que va a gestionar esta cesta de acciones por ti, en realidad te va, no lo va a hacer gratis, ¿no? Sino que lo que va a hacer es te va a cobrar una comisión, ¿vale? Una comisión por gestionar por ti, digamos, esta cesta de acciones o este dinero que tú le has dado para que gestione por ti. Normalmente, en el mercado, digamos, financiero, este porcentaje que te va a cobrar por hacerlo va a declarar, o digamos, el gestor va a decirte que es un porcentaje más o menos un 1%, ¿vale? Es decir, si tú inviertes 10.000 euros, cada año este gestor, independientemente de cómo vaya el fondo, para arriba, para abajo, fatal, mal, bien, etcétera, te va a cobrar, dice él, más o menos un 1%, es decir, en este caso 10.000 euros, 100 euros, ¿no? Y dices, bueno, vale. ¿El problema cuál es? Que en realidad este 1, y es lo que quiero explicarte bien, en realidad este 1 no es un 1, nunca es un 1. Es normalmente un 3%, que es la media de que los gestores cobran, digamos, a las personas por gestionar este dinero. ¿Por qué es un 3% realmente? Porque hay un montón de otras comisiones que no se dicen, ¿vale? Que se esconden, pero que si tú realmente investigas, averiguas, etcétera, te darás cuenta de que en realidad es un 3, ¿vale? Es un 3, además es un 3 que puede ser mucho más, porque si este gestor de fondos en realidad no se moja, no escoge él mismo, ella misma las acciones, sino que invierte en otros fondos, en estos fondos también va a estar pagando, ¿no? Pues un 1, un 2, un 3, etcétera, ¿vale? Con lo cual a este 3 que ya te está gestionando, además tendrás que añadirle las comisiones que no verás, porque no te los van a decir, repito, ¿vale? Con lo cual no va a ser un 3, va a ser muchísimo más. Bien, con lo cual, como puedes ver, este gestor, esta, digamos, decisión de invertir en esta cesta de acciones, te está costando como mínimo un 3% al año, ¿vale? Con lo cual un 3% de tu dinero, incluso si el dinero da resultados, pues, ostras, te lo va, se lo va a quedar el gestor. Aquí te quedará todo solo lo que, el rendimiento que queda, ¿vale? Pero ahí viene la segunda cosa más interesante que quería compartir contigo en este vídeo, y es que, desgraciadamente, históricamente está demostrado que el 96%, 96, es decir, solo 4 de cada 100 fondos se salvan, 96% de los fondos de inversión ni siquiera abaten los fondos índice, ¿vale? O su fondo, digamos, su índice de referencia, ¿vale? El benchmark, lo que se dice en el mundo financiero, ¿vale? Para que le entiendas, fondo índice, básicamente, es cuando, en vez de tomar decisiones respecto a qué comprar, qué vender, un fondo índice lo que hace es comprar toda la bolsa, por ejemplo, SP500, pues, ¿no? 500 empresas más grandes de la bolsa americana, o IBEX 35, 35 empresas más grandes del mercado español. O sea, se compran todas las acciones de estas 35 empresas en la proporción exacta donde está que de sus cotizaciones en el mercado en general, con lo cual no hay mucho que decidir, simplemente hay que ir actualizando un poco según va cambiando la proporción, pero compramos todas las acciones, nos invertimos en todas las acciones de este, digamos, índice de referencia, ¿vale? Pues bien, estos fondos índice, que son súper baratos, normalmente, pues, 0,35 más o menos se cobran, ¿vale? Baten en 96% de los casos a todos, absolutamente, o prácticamente todos los fondos de inversión que existen, ¿vale? Por lo cual, digamos, tenemos, por un lado, fondos índice que son súper baratos, ¿vale? Y por otro lado, gente supuestamente preparada que te está cobrando un 3% o más, ¿vale? Y que en el 96% de los casos no baten ni siquiera el fondo índice, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa esto para ti? ¿Y por qué te estoy grabando este vídeo? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen y te digo un poco mi conclusión. Repito, uno, que es un fondo índice, te lo he explicado, ¿vale? Una cesta de acciones y un fondo índice, efectivamente, es una de estas maneras de invertir nuestro dinero que tenemos, ¿vale? Claramente, no, digamos, no es ni bueno ni malo, depende, ¿no? Pero es una vía. Dos, tienes que entender que te van a cobrar por ello, con lo cual, delegar esta gestión te va a costar dinero. Y muchas veces, repito, este dinero, es decir, la industria financiera se va a cobrar, no te preocupes, vaya bien o vaya mal. Pero, tú tendrás que ver si a ti te compensa o no, y repito, normalmente, no compensa, ¿vale? Y tercera cosa que quería hablar es que, justamente, que no compensa. ¿Por qué? Porque el 96%, desgraciadamente, solo hay un 4% de los fondos que baten estos fondos índice, solo hay un 4% de los fondos donde realmente los gestores son más listos que el mercado, ¿no? Donde realmente vale la pena darles nuestro dinero y pagarles estas comisiones por gestionarnos, porque lo van a hacer mejor que la inmensa mayoría del mercado, ¿no? O en general, digamos, el mercado, ¿vale? Con lo cual, bueno, tienes aquí esta información, espero que te haya servido, ¿vale? Toma tú mismo tus decisiones, no voy a decirte en qué tienes que invertir, en qué no. Creo que lo mejor que puedes hacer es averiguar más, ¿vale? Busca más información sobre cómo funcionan los fondos de inversión, busca más información sobre fondos índice, toma una decisión informada, ¿vale? Si tienes más información sobre cómo gestionar tu dinero y tus finanzas, pues aquí abajo encontrarás diferentes enlaces para poder hacerlo. Y tú y yo nos vemos en los próximos vídeos. Un fuerte abrazo.